Usando el método de Cramer, vamos a calcular la solución del siguiente sistema. Detalla que tenemos tres ecuaciones y al final aparecen tres incógnitas. En este sentido, lo primero que debes hacer es organizar cada una de las ecuaciones donde primero aparezca la variable, en este caso x, luego aparezca y y por último aparezca z. Ya al tenerlas en orden, tú vas a reescribir ese sistema de ecuaciones ahora en forma matricial. Detalla que los coeficientes son 1, 1 y 1 en este caso. Y lo vamos a escribir acá que va a ser nuestra matriz de coeficientes. En este caso 1, 1 y 1 sería la primera fila. La siguiente fila va a ser 1, menos 2 y 3. Quedando entonces acá 1, menos 2 y 3 positivo. Por último, la tercera fila tendría coeficientes 2, menos 1 y 3. Al tenerlos acá sería 2, menos 1 y 3. Esta es la matriz de los coeficientes y lo vamos a multiplicar por el vector de las variables que sabemos que son x, y y z. Esto va a ser igual a un vector que va a tener los términos independientes. Los términos que no dependen de ninguna de las variables. Y esos términos son 1, menos 21 y menos 5. Lo primero entonces que tienes que hacer es transformar el sistema de ecuaciones a un sistema de manera matricial. Ahora, para saber si puedes resolverlo por este mecanismo, lo que debes hacer es conseguir cuál es el determinante de esta matriz. Si ese determinante es igual a 0, no puedes tener al final una solución por medio del método de Kramer. Lo primero entonces para calcular este determinante sería lo siguiente. Acá, al tener la matriz donde vamos a encontrar el determinante, las dos primeras columnas las vas a repetir de este lado, donde sería la primera columna 1, 1, 2 y la siguiente columna es 1, menos 2, menos 1. Y ahora vamos a calcular el determinante como lo vimos en ocasiones anteriores. Podemos borrar esa línea de allí y vamos a escribir entonces que el determinante de esto va a ser igual a lo siguiente. Multiplicamos por las diagonales principales. En este caso, 1 por menos 2 sería menos 2, por 3 sería, en ese caso, menos 6. Luego la siguiente diagonal, 1 por 3 es 3, por 2 nos da 6 positivo y lo sumamos al menos 6 anterior. Buscamos la siguiente diagonal que sería 1 por 1 por menos 1, cuyo resultado es menos 1. Teniendo esos tres valores, ahora le vamos a restar el, o al final, la suma algebraica de los resultados de las siguientes diagonales, que serían 1 por menos 2 es menos 2, por el siguiente 2 nos da como resultado menos 4. Luego tenemos 1 por 3 que es 3, por menos 1 nos da menos 3. Y por último, 1 por 1 por 3 nos da al final que eso es igual a 3 positivo. Detalla que aquí 6 negativo y 6 positivo se cancelan, aquí 3 positivo y 3 negativo se cancelan, y nos queda menos 1, menos, menos 4. Entonces, el determinante de esa matriz, que la vamos a llamar el determinante del sistema, determinante con un subíndice S, va a ser igual a menos 1, menos, menos el siguiente 4, que al final tienes allí, que sería menos 1, más 4 y el resultado es 3. Detalla que el resultado no fue 0, y por ende, podemos obtener el resultado por medio del método de Cramer. Ahora, el determinante también se usa una notación que es una especie de triangulito, y podemos llamarlo el determinante del sistema, va a ser igual a 3. Esta también sería una notación para nosotros en nuestro ejercicio. Ahora, acá, lo que vamos a hacer es añadir entonces, en este punto de acá, que el determinante del sistema, que se obtuvo, fue igual a 3. Ahora vamos a calcular el determinante para la variable X, el determinante para la variable Y, ya vas a ver cómo se haya, y por último, el determinante para la variable Z. Tenemos que conseguir esos 3 determinantes. Al final, para conseguir el determinante para la variable X, a esta matriz que está acá, tú vas a quitar la primera columna, y vas a sustituirla por esta columna de acá. Es decir, al quitar estos valores, aquí colocas este primero, aquí colocas el segundo, y aquí colocas el tercero, vas a crear una matriz nueva, que al calcular ese determinante, va a ser el número que va a ir aquí. Para el caso del determinante de Y, vas a quitar la segunda columna, que es la que tiene que ver con Y, y observa que vas a sustituirla por estos valores de acá. Vuelves a calcular el determinante, y es el valor que tendrías aquí. Por último, para el determinante de Z, que es la última variable, quitas la última columna, y la sustituyes por esta columna de acá, y el resultado lo colocas aquí. Luego, vamos a obtener los valores de X, Y y Z, aplicando sencillamente una división. Vamos a encontrar primero entonces, el determinante de X. Entonces, la matriz para el determinante de la variable X, colocamos esta, aquí, teniendo entonces que sería, 1 menos 21 y menos 5, y las otras dos columnas quedan intactas. Sería entonces, el 1 menos 2 menos 1, y la siguiente columna es 1, 3, 3, 3. Ahora, a esa matriz le vamos a calcular el determinante. Recuerda que añadimos las dos primeras columnas, y nos quedaría de este lado, 1 menos 21 menos 5, y la siguiente es 1 menos 2 menos 1, y vamos a calcular entonces el determinante de esa manera. Teniendo aquí, que sería, aplicando el método de lluvia, 1 por menos 2, por 3, en esta diagonal, obteniendo allí como resultado, un 6 negativo. En la siguiente detalla, que sería, 1 por 3, por menos 5, obteniendo negativo, allí un 15, que es el resultado de 1 por 3, por 5. Luego, tendríamos 1 por menos 21, por menos 1, y nos da un resultado positivo, cuyo valor es 21. Ahora, a eso le vamos a restar, los valores de las diagonales contrarias. En este caso sería, 1 por menos 2, por menos 5, que tienes como resultado, 10 positivo. Luego, tendrías que multiplicar, 1 por 3, por menos 1, cuyo resultado es 3 negativo. Observa que, 1 por 3, por menos 1, nos dio menos 3. Y por último, 1 por menos 21, por 3, cuyo resultado también es negativo, y 21 por 3, es igual a 63. Luego, aplicamos aquí la resta. Observa que, menos 6, menos 15, es menos 21. Con este 21 positivo, este término es 0. Luego, si este término es 0, te puedes olvidar de él. Ahora, con ese menos allí enfrente, detalla que, menos 3 y menos 63, es igual a, menos 66, y si menos 66, le sumas 10, tienes un total de 56 negativo. Y observa que este menos de afuera, con este menos, te queda que es igual a más, y significa que el determinante de X, o el determinante para X, es 56 positivo, y este valor, es el que vamos a sustituir aquí. Donde ese número, el determinante para X, es 56. Ahora vamos a calcular, el determinante, para el caso de Y. Para el caso de Y, la matriz, recuerda que quitas, la del medio, y la sustituyes por esta de acá. Quedando de la siguiente forma, 1, 1, 2, y luego colocaríamos, el siguiente, la siguiente columna, de los términos independientes, que es, menos 21, menos 5, y la columna de Z, queda intacta, que era, 1, 3, y 3. Ahora vamos a calcular, este determinante, y replicamos aquí, las dos primeras columnas, de la misma forma. Sería, 1, 1, 2, y la siguiente columna, que es, 1, menos 21, menos 5, y allí multiplicamos, nuevamente, para calcular el determinante. Detalle entonces, que, 1, por menos 21, por 3, da negativo, y nos daría, un total de, menos 63, luego, tendríamos, 1, por 3, por 2, que es igual a 6, positivo, y luego vamos a tener, 1, por 1, por menos 5, que es igual a, menos 5, a eso le vamos a restar, los valores, de las diagonales, contrarias, 1, por menos 21, por 2, cuyo resultado, es, menos 42, luego tendríamos, 1, por 3, por 5, negativo, que es, menos 15, esto es un 15, y por último, 1, por 1, por 3, que es igual a, 3 positivo, ese es el último valor, que tendríamos allí, observa entonces aquí, que 6 menos 5, es igual a 1, podemos quitar todo esto, y escribir allí, un solo 1, y sería, menos 63, más 1, cuyo resultado, sería entonces, menos 62, ese es el resultado, del primer término, recuerda que aquí viene un menos, y ahora vamos a, agrupar, cuánto nos daría todo esto, menos 42, menos 15, podríamos decir, que es igual a, menos 57, y si le sumamos este 3, detalla que, menos 57, al sumarle 3, nos daría un total, de menos 54, por ende, al final aquí quedaría, dentro de un paréntesis, ese menos 54, acá, y recuerda que, menos por menos, es igual a más, por ello quedaría aquí, 62 negativo, el 62 sigue siendo negativo, pero el 54, ahora es positivo, teniendo entonces, menos 62, más, 54, signos diferentes, se resta, y se coloca el signo del mayor, y el resultado aquí sería, 8, obteniendo entonces, que delta y sería entonces, menos 8, ese valor, lo colocamos acá, donde delta y, nos dio entonces, que es igual a, menos 8, ahora vamos a calcular, quién sería, delta z, el determinante para, z, aplicamos lo mismo, en este caso, detalla que al final, la matriz, de los primeros valores, queda intacta, siendo, 1, 1, 2, la segunda columna, también queda intacta, 1, menos 2, menos 1, y la tercera, es la que se intercambia, por esta de acá, ya que estamos trabajando, con z, y nos quedaría, 1, menos 21, menos 5, para calcular el determinante, replicamos las dos primeras columnas, y nos quedaría, 1, 1, 2, y luego, 1, menos 2, menos 1, y ahora vamos a calcular, nuevamente, el determinante allí, multiplicamos estos tres valores, obteniendo que al final, eso es 10 positivo, luego multiplicamos estos tres valores, obteniendo que eso es, menos 42, y por último, multiplicamos estos tres valores, obteniendo como resultado, menos 1, luego, la diagonal contraria, sería, este de acá, que el primer valor, nos daría entonces, 1 por 2, por 2, da 4, con el signo negativo, por el segundo, menos 2, que tienes acá, luego, tendrías allí, la siguiente diagonal, que es esta de acá, y observa que nos daría positivo, el 21, y por último, 1 por 1, por menos 5, nos da como resultado allí, menos 5, ahora sacamos la cuenta, detalla que aquí, 10 menos 42, podemos decir automáticamente, que eso es, menos, 32, y si le restamos 1, eso sería entonces, menos 33, ese es el resultado del primer término, y nos da negativo, nos olvidamos de este paréntesis, observa ahora, que menos 4, y menos 5, es un total de, menos 9, tendrías entonces, que a 21, le vas a restar, 9, y obtienes, un 12 positivo, detalla entonces, que aquí quedarían, al final, con el negativo de afuera, va a ser, menos 12, por lo tanto, te puedes olvidar, de los paréntesis, y dices, que es, menos 33, menos, el 12, y el resultado de ello, va a ser al final, menos, menos 45, ese es el valor, del determinante, para Z, y nos podemos olvidar, de esta cuenta, y ese número, lo vamos a sustituir, entonces, aquí, obteniendo al final, menos 45, detalla, que ya al tener, todas estas cantidades, podemos conseguir, quienes X, Y, y Z, entonces, el valor de X, al final, sencillamente, va a ser la división, del determinante, para la variable X, entre el determinante, del sistema, detalla, que al final, sería entonces, 56, entre 3, obteniendo entonces, que el valor de X, para nuestro sistema, de ecuaciones, es 56 tercios, para el caso de Y, tendríamos que ese valor, sería, el determinante, para la variable Y, entre el determinante, del sistema, y al final, el valor, del determinante, de Y, sería menos 8, y el del sistema, es 3, obteniendo entonces, que es, menos 8, tercios, y por último, el determinante, o el valor, mejor dicho, de la variable Z, va a ser, la división, del determinante, para la variable Z, entre el determinante, del sistema, y el resultado, sería, menos 45, entre 3, que ese sí, nos da un valor, entero, porque menos 45, entre 3, nos da al final, como resultado, menos 15, de esa forma, usando el método de Cramer, por medio de los determinantes, conseguimos, la solución, de nuestro sistema, de ecuaciones. Gracias.